Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer me estoy quemando Ruego que antes del fin de la delicia La luz me diga a quien estoy amando Hago un café, me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Un obrero me ve y me llama artista Noblemente me sube a su estatura Y con esa bondad mi corta vista Se alarga con un sueño que madura Y así termina el día que relato Con un poco de tristeza y de alegría Mañana volverá con nuevo impacto El sol que me da vida y me la quita Me la quita Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Que la rutina siempre es rutina Que no te debes de asombrar Por las sorpresas que te da la vida Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Todos los días lo mismo Hoy a ti, mañana a mí Todos pasamos por eso Porque la vida, porque la vida es así Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Tú me crees que me has vencido Por la experiencia que hemos vivido No olvides que cuando tú ibas ya venía No se sufre sobre lo sufrido Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Que aún quiere llover sobremojado Un obrero me dé Un obrero me dé y me llama anís Noblemente me sube a su estatura Si yo soy igual que él Si no trabajo no tengo fortuna Vaya forma de saber Que aún quiere llover, sobremojar Gracias yo le doy al cielo, que nos puso en el camino Así podemos aprender, yo contigo y tú conmigo Baila, sube el mar, mi santísimo Baila, sube el mar, mi santísimo Baila, sube el mar, mi santísimo Baila, sube el mar, mi santísimo